Oiga, ¿cómo les parece que una mujer denuncia que fue perseguida por cinco hombres, cinco hombres, en un puente peatonal de la ciudad? Atiana, ¿qué fue lo que sucedió? Jonathan, pues la mujer básicamente nos contó que eran las 10 y 30 de la noche cuando transitaba por este puente peatonal y fue perseguida, como usted lo mencionaba, por cinco hombres con puñal en mano. María Camila cuenta asombrada cómo cuando llegó de estudiar en altas horas de la noche fue abordada por cinco hombres cuando transitaba por el puente peatonal de la estación de Transmilenio Campín. Bajamos como pudimos este puente, apenas vamos dando la vuelta como estos dos muchachos que vienen ahí, empiezan a agarrarse ellos nuevamente y se vienen en contra de nosotras, empiezan a corretearnos, sale un señor en una bicicleta a auxiliarnos y en vez de ellos asustarse, lo que hacen es tirarse a quitarle la bicicleta. Según cuenta, corrió a buscar ayuda a una estación de gasolina. Empiezan estos tipos a decirnos que si no nos quedamos calladas, que nos van a matar, que nos van a pegar un tiro en la cabeza, que nos van a encontrar. En el lugar, empezábamos a ver cómo esa angustia también se le transmitió a la señora, porque también es una mujer la que queda a altas horas de la noche despachando la gasolina. Manifiesta que no le alcanzaron a hurtar sus pertenencias, pero le preocupa que el panorama en la zona cada noche es solitario. Nosotros no solamente galerías necesitamos seguridad cuando hay días de partido o hay días de concierto, sino también que hay una obra establecida de cierre de Transmilenio y nosotros como estudiantes, como trabajadores, les exigimos esa seguridad a ellos. El hecho ya está en conocimiento de las autoridades para determinar las acciones de control a implementar en la zona.